hola hola amigos de mi canal humorista alvarez fernández un día más un nuevo recorrido es sábado y siempre los sábados me gusta ponerle un recorrido de cómo está el ambiente por las calles de caibarín hoy el recorrido lo voy a hacer diferente de los sábados anteriores que fueron ya del 2022 porque este 2023 no he hecho ninguno los sábados y lo voy a hacer en bicicleta así que como siempre digo acompáñenme y vamos para allá voy a empezar a recoger el ambiente hoy sábado al mediodía por acá por la carretera caibarín remedio para así compartirle diferentes puntos de acá del terruño después por la curva de la tenería antigua tenería cazabón también popularmente como la tenería grande siempre que paso por este tramo pongo la entrada a caibarín por acá por la carretera caibarín remedio el monumento al cangrejo porque caibarín es conocido también como el pueblo de los cangrejos los llaman cangrejeros por aquí voy por calle 28 silvino garcía ya cerca a una de las esquinas del parque la guira todo esto acá son barrios de la loma o sea las personas oriundas acá en la parte de las parrandas son lomeros de los barrios parranderos que tiene que llevar en la loma y la marina que yo lo he presentado muchas veces enterrado esto acá es parrado la esquina con parrado voy a ver el final de parrado con silvino garcía y aquí está el parque la guira que también su nombre ha sido por tiempo Alejandro García Caturla Alejandro García Caturla el gran músico remediano y por aquí por el parque la guira voy en sentido de la salida a la carretera de Ayahuajay y Caibarín voy a doblar aquí a la segunda a mi izquierda bordeando el parque la guira recogiendo el ambiente oizado por acá acá el merendero de la huida y poner un tramo de la calle Alonso que es esta es conocida como avenida 21 en Caibarín acá la barbería de esta zona por aquí por Alonso voy a vivir próximo desde atrás a la esquina con Joaquín del Río esta es la esquina con Leoncio Vidal calle 24 ya próximo a la esquina de Alonso González con calle Zaya y por acá por Zaya voy a tomar a mi derecha esta esquina de Zaya con Joaquín del Río hoy avenida 23 conocida como el 20 de mayo la esquina del 20 de mayo mismo amigo Caibarín es el docente que sigue en el canal que viven por acá su familia para que puedan ver su barrio la casa donde vive su familia ya estoy próximo a la esquina de Quinta y por Quinta de Zaya voy a tomar a mi izquierda el barbero Pedro el más rápido de Caibarín ahí en su quehacer de la barbería un amigo mío desde la infancia, juventud músico de Caibarín un gran talento como músico e intérprete como cantante Dani Yar hola muy buenas tardes a todos los que siguen el canal de Papito pues por aquí estamos aquí pasando un buen rato aquí en el Tiquibar nueva apertura el día 26 de diciembre que fue aquí lo tendremos en breve para ofrecerle a todos ustedes algunas de las ofertas más notables que hacemos por acá o sea un saludo y tengan todos un buen día gracias hermano gracias cuídate y bendiciones gracias a ti ¿qué me dicen? ya te estoy firmando ahí para que salgas allá bueno por acá por Quinta dejé atrás allá y voy en sentido a la esquina con Narciso López Quinta cruzando Narciso López ahora en sentido de los caballeros Alonso tomé por Padre Varela en sentido de Parrado compartiendo un tramo acá también de Padre Varela aquí a mi derecha por Parrado compartiéndolo un recorrido bastante variado hoy sábado por acá por las calles de Caivarín casi que voy a tomar mal y sin sapo porque ahora voy a hablar aquí a mi izquierda por Cuba Cuba de Parrado buscando Faife Sigo por acá por Cuba pasando en sentido ahora por Cuba y en sentido Maceo y voy a hacer por acá un salto por la esquina de Maceo con Cuba la esquina del Fénix antiguo tostadero y panadería tostadero de café ya es solo panadería bueno sábado 21 de enero del 2023 por los alrededores del parque por acá voy por Máximo Gómez en sentido a Padre Varela una de las esquinas del parque siempre en los recorridos los sábados he puesto esta parte del parque que es una de las partes de Caibarín los lugares más concurridos de Caibarín por acá tomé por Padre Varela como tramo final de este recorrido en bicicleta por las calles de Caibarín recogiendo el ambiente el día a día el movimiento quizás sientan el golpe del aire en algún hay un poco de aire en algunas escenas por acá otra de las esquinas del parque el antiguo café central de la colonia española calle María Escobar con Cuba así me voy despidiendo siempre esperando que den like que compartan que comenten es muy importante y que se suscriban al canal que me ayuden mucho más a crecer como les digo al final de todos mis videos nos vemos pronto prontísimo